Bienvenidos al consultorio jurídico de Infolibre, mi nombre es Eduardo Rand, soy abogado y hoy vamos a hablar del teletrabajo. El teletrabajo significa que el trabajador prestará sus servicios en su domicilio o en el lugar designado por éste y la empresa deberá darle todos los medios, herramientas, mecanismos necesarios para poder desempeñar esta función. Para el caso de no hacerlo, la empresa deberá compensar al trabajador con los gastos que éste tenga. Además de los medios técnicos, también serán los gastos de electricidad e internet. Por eso es recomendable que estas facturas estén a nombre del trabajador e irlas guardando. La jornada mínima será del 30%, es decir, al menos dos días en semana de realizar el teletrabajo. Inconveniente, implica voluntariedad, es decir, ambas partes tienen que llegar a un acuerdo, un acuerdo que por cierto puede ser revocable por alguno de los dos. Ese acuerdo debe constar por escrito dentro del contrato del trabajador y la empresa en 10 días debe dar traslado a las oficinas de empleo. El horario debe ser flexible, constará a través de un sistema de registro en el cual se debe garantizar el descanso del trabajador. Igualmente, la empresa tiene que garantizar la intimidad del trabajador y la desconexión digital. Resumiendo, el teletrabajo implica voluntariedad, implica negociación colectiva e implica que la empresa suma todos los gastos del trabajador.